Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy es súper especial porque así es señoras y señores tenemos el primer Shaco de la comunidad hispana y nada más y nada menos que nuestro clan por uno de nuestros miembros más queridos así que si te interesa saber cuál fue el método que utilizamos para poder farmearlo y de qué manera cayó y cómo y bueno, toda esta historia te la voy a contar en este video empecemos por saber qué carajos es el Shaco y para los que no saben el Shaco es el objeto más codiciado por toda la comunidad de Diablo 4 todos los jugadores se han esmerado por conseguir este objeto desde tiempos inmemorables desde que salió el juego y es un casco que como lo ven en pantalla tiene vida máxima, cooldown reduction, generación de recursos, tiene todas las estadísticas y esto que es lo que lo hace verdaderamente OP y es la reducción de daño pleno que es algo bastante poderoso ya que reduce todo el daño ya sea elemental, de golpes básicos, etc. y además, ojito con esto, 4 rangos a todas las habilidades, sí señor, es a todas las habilidades a excepción de las habilidades pasivas por supuesto, pero esto te aumenta el DPS de una manera brutalísima ya lo pudimos comprobar, ya nada de oye, será que esto, será que aquello, no, lo hemos probado señores y aquí viene la historia para empezar iniciando la temporada 2 ya saben que estamos jugando varios en el clan el modo hardcore y se me había olvidado decirles ese detallazo, el casco cayó en el modo hardcore imagínense el valor que tiene la cuenta en este momento un Arlequin, un Shaco en una cuenta hardcore así que para conseguirlo teníamos que matar a Duriel un montón de veces y Duriel es uno de los monstruos o bosses que apareció en la temporada 2 como un boss uber, es decir, se puede invocar es bastante poderoso pero para nuestro nivel y la manera en la que estamos ocupados ya no suponía ningún reto pero para invocarlo recuerda que necesitamos unos materiales que es dos huevos que sale a partir de invocar a Varchan y obtener como botín estos huevitos y además también necesitamos otro material que son unas piedras rojas que nos dropea este boss que es Grigori también introducido en la segunda temporada así que después de farmear por un buen tiempo ambos bosses estuvimos cerca de unas dos horas prácticamente haciendo este farmeo intenso de cada uno de ellos sin contar obviamente los materiales necesarios para invocar a cada uno de esos dos bosses primero empezamos tratando de conseguir los materiales de Varchan haciendo un montón de susurros y estos materiales se pueden comercializar así que está bastante cool también porque va a darle un sentido al oro en el juego lo que es la venta y compra de estos materiales por otro lado para invocar a Grigori se necesita tener una cosa que se llama acero viviente que cae en los cofres de 300 en la marea infernal así que como ven en este momento estamos farmeando como enfermos y además de ello también hay que resaltar que cada uno bota muchísimos legendarios y únicos así que si estás pensando cómo armarte a nivel alto lo más sencillo es que hagas estos bosses y bueno una vez tuvimos todos los materiales para poder invocar a Duriel que como ya lo dije son dos piedras rojas que bota Grigori y dos huevitos que bota Varchan nos fuimos a matar a Duriel así que estuvimos una vez tras otra matándolo y matándolo y matándolo y claro porque no teníamos intentos infinitos entonces lo que queríamos era aprovechar al máximo esas pequeñas runes que eran aproximadamente 10 para que nos dropeara alguno de nosotros uno de estos objetos poderosos estos uber uniques que son tan buscados y preciados sin embargo lo único que obteníamos al inicio era objetos legendarios y únicos que si bien estaban bien no eran los que íbamos a buscar así es queríamos el chaco señores y no aparecía nos estábamos empezando a preocupar así que rezamos un padre nuestro nos echamos la bendición y tiramos nuestra última carta así es en un intento épico después de oracioncitas a papadios para que cayera este casco cayó cayó señores así es le acababa de caer al hechicero del grupo que es Leo Messi un integrante de nuestro clan así que Leo inmensas felicitaciones por esta obtención eres el primer hispanohablante en tener el chaco que envidia de la buena parcero y bueno todos estábamos acá súper contentos y después por supuesto le dije oye bro tenemos que hacer un videito así que me lo llevé para la ciudad lo puse a posar lo más de bonito acá como lo ven y miren señoras y señores tenemos al chaco en vivo y en directo este fue en los porcentajes de las estadísticas como ya saben todas las estadísticas salen al máximo pero salió con un 14% de reducción de daño lo cual no está nada mal está bastante bien además porque estoy seguro que vamos a poder farmear muchísimos más y se los voy a traer acá al canal además una cosa que me pareció súper bonita es la skin que skin tan bonita yo le dije oye deshuesalo para que puedas tener ese aspecto disponible en todo tu arsenal y él me dijo no ni de coña como lo voy a deshuesar está loco yo le dije pues yo si quiero ese pinche aspecto así que cuando me caiga lo voy a deshuesar así es señoras y señores ya Leo me estuvo comentando que se sube demasiado el DPS si se siente como aguanta al tener este nuevo objeto en el inventario y si vale la pena las horas de vicio, las horas de farmeo porque aumenta muchísimo la capacidad ofensiva y defensiva de tu personaje recuerden que esta tarea de conseguirlo no es nada fácil requiere muchas horas de dedicación, mucha disciplina tener los objetos bien upgradeados para cuando vayas a pelear contra Duriel farmear intensamente las mareas infernales, los susurros, invocar a Barchan, matarlo, invocar a Grigori y además matar a Duriel así que mis amigos los animo ya cayó una vez puede caerte a ti, me puede caer a mí, puede caerle a todos el Chacos está ganando todos así que vamos a hacerlo realidad vamos a conseguir más Chacos para nuestra comunidad para nuestro clan y ya sabes que tenemos nuestro clan abierto a nuevos miembros en el inicio de esta season nosotros estamos jugando un poco TryHard hay otros que están jugando un poco más normalitos, más softcore así que hay puesto para todos señores no quiero alargar más este video por lo que si te gustó regálame un likeazo, un suscribir y voy a estar presentándote contenido como este de valor que sólo lo puedes ver acá en mi canal sí señores porque quién más te puede mostrar el primer drop del Chacos en vivo y en directo por nuestra comunidad hispana así que no siendo más mis queridos amigos gracias por ver este video y chaito